Ella es activista de nuestra ciudad, de la Liga LGBTIQ+, de las provincias, es también integrante del colectivo Libres Transfeministas, secretaria del Área de Diversidad del Partido Comunista y miembro también de la agrupación Diversidad 21. ¿Cómo estás, Oriana? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, te antecede toda una trayectoria de militancia en lo que es género y diversidad sexual, ¿verdad? Sí, sí. Y en este caso, lamentablemente, estás aquí, lo que te convoca es para hablar de una noticia amarga, ¿verdad? Que es la desaparición de este joven Tehuel, por ahí si le querés comentar un poco vos misma a la audiencia de qué se trata esto. Sí, siempre vengo por noticias amenas y que involucran a nuestra comunidad transfeminista. Hoy me trae un hecho bastante doloroso para todos los colectivos que integramos la Liga de las provincias, para los matanceros en Buenos Aires, porque es un militante del partido también, militante de la diversidad en su sector. Tehuel salió en busca de un empleo, como lo hacemos muchos. Sí, en una época de crisis. En una época de crisis, con un objetivo, conseguir un empleo como mozo para un evento. Sí. Como mozo, no como mozo, como mozo. Como él se auto percibía. Él es un joven trans. Un varón trans. Él se auto percibe varón. Un varón trans. Y ayer fue conmovedor el testimonio de la hermana de Tehuel en un vivo de Instagram, que si lo buscan lo van a encontrar, está en Provincias Unidas por Tehuel. Se llama el espacio. Y le hicieron un vivo. Ese es el Instagram. El Instagram. Es el espacio donde ella hizo un vivo muy conmovedor. Y yo también me pongo en el lugar de ella, porque yo también soy hermana. Y voy a poner el país pata para arriba hasta que mi hermana aparezca. Totalmente. Entonces, el silencio, la omisión tanto de la justicia como de quienes deben cuidarnos, de que no nos pase nada, la falta de políticas públicas para agilizar los trámites en estos casos. Yo hago una comparación un poco horrorosa, porque es horrorosa. Si fuese una mujer heterosigla que desapareció, ya la hubiesen encontrado. Pero es un varón heterosigla. Es un varón heterosigla. Sí, es un varón. Es un varón trans, hetero. Sí. No le dan artículo. No le dan la importancia que deberían darle. Pienso que también nos pasa a las mujeres trans. Somos un número más. Sí. Un número más a la hora de pedir justicia. Un número más a la hora de requerir que las autoridades tomen cartas en el asunto. Que la policía tome cartas en el asunto y se despliegue como debería desplegarse. Aclarar a la audiencia que Tehuel desapareció el 11 de marzo. Hacen dos meses. Son dos meses en donde, como vos contabas, Oriana, fue a buscar a una entrevista de trabajo. Esto es en Provincia de Buenos Aires, ¿verdad? En Provincia de Buenos Aires. Él se fue a la localidad de Alejandro Korn a entrevistarse con un sujeto. Y no se volvió a saber más nada de él. Nunca más nadie lo vio. Nunca más nadie lo vio. Y es un joven de 22 años. Es una persona muy joven. Sí. Que está sin trabajo. Que está en una situación de vulnerabilidad económica. Llega una entrevista de trabajo y nunca más se lo vio. Está en la misma situación que muchas de nosotras en todo el país. Y muchos de nosotros en todo el país. Una vulnerabilidad económica muy importante. Pero que también queremos salir de un medio en el que se nos ha encasillado durante mucho tiempo. La traba es sinónimo. De minifalda, taco, aguja, media escalada y prostitución. El varón trans es sinónimo. De pedofilia, maltrato, machismo. Y no es así. Y no es así. No es así. Porque tenemos capacidad. Tenemos estigmas horribles. Estigmas horribles. Cuando en realidad la gente no nos conoce. Y no presta interés en conocernos. Y ver que somos diferentes. Que no somos iguales. Que no llevamos ese mote porque alguien nos puso ese mote. Pero no toda la traba que se prostituye lo hace porque le gusta. En algún momento de mi vida yo también me he prostituido. Y no lo hacía porque me gustaba. Yo lo hacía porque tenía hambre. Claro. Lamentablemente es al trabajo al que quedan relegadas las mayorías de la traba. Trabajo yo no diría trabajo. Porque yo le llamo BDC. La venta denigrante de nuestro cuerpo. Claro. Yo no lo considero trabajo. Y se olvidan que podemos tener estudio. Podemos tener capacidad. Podemos tener inclusive un título. Y nunca conseguimos empleo. Yo me he cansado de tirar por todos lados. Y nunca he conseguido empleo. Nunca he conseguido inclusión. La inclusión yo la vine a encontrar en Paso de los Libres en esta gestión. Fue esta gestión la que me incluyo. Fue esta gestión en la que yo conocí a Eugenia Grassi. Que fue la mujer que me integró. Y que yo le llamo cariñosamente mi jefa. Que es la secretaria general de mi partido, del Partido Comunista. Y que me dio la inclusión que yo necesitaba. Ahí nació Oriana. Entonces, Eugenias hay muchas. Con ganas de hacer, con ganas de dar, con ganas de incluir. El tema pasa por un sistema obsoleto, precario, arcaico, que nos relega al lugar de la calle, de la plaza, de la esquina, de la ruta. Al lugar de la prostitución. Y en muchos casos, los varones trans también ejercen la prostitución como un medio de vida lamentable. Porque aclarar, bueno, Tehuel es un joven, ¿por qué es trans? Porque nació con genitalidad femenina, pero que se auto percibe como varón. Exactamente. Y como dice Oriana, las personas trans quedan relegadas a esta situación en la que no consiguen trabajo directamente. Por su condición, por su elección sexual, por su elección de vida. Exacto. No consiguen trabajo y, bueno, se encuentran justamente muchas veces empujadas a la prostitución, lamentablemente. Y, bueno, en este caso de Tehuel, yendo a buscar un trabajo, pero sin haberse vuelto a saber nada más de ella. Hay un sospechoso, ¿verdad, Oriana? Hay un sospechoso que se encontró en la propiedad de él, ropas de Tehuel. Tehuel, que suponemos que es de Tehuel porque estaban quemadas, el celular de Tehuel, que la última llamada que se le pudo localizar fue ahí. El celular fue reseteado de fábrica, entonces se lo está peritando para ver qué se puede rescatar del celular de Tehuel. O sea, Tehuel estuvo con él. Sí, sí, pruebas muy incriminatorias. Muy incriminatorias, pero al mismo tiempo la justicia dice, bueno, pero no está Tehuel. Pero en algún lado debe estar. Hay que mover toda una infraestructura, articular los medios necesarios para que Tehuel aparezca. Y esa es la idea. Los colectivos en el país entero, el colectivo transfeminista de Paso de los Libres, el área de diversidad de dicho colectivo, Diversidad 21, la Secretaría de diversidad del Partido Comunista, y creo que las secretarías de diversidad de todas las áreas políticas, estamos pidiendo lo mismo. Sí. Que Tehuel aparezca. Sí, son movilizaciones y reclamos que se están llevando a lo largo y ancho de todo el país. Y aquí en Paso de los Libres son ustedes, bueno, les representantes que están llevando adelante esta lucha, que la verdad que es necesaria, que hay mucha gente que no sabe. Exacto. Es como vos decís, tal vez si era una joven cis, ya todo el mundo estaría conociendo su cara, estaría conociendo el caso, porque bueno, porque el colectivo feminista es muy amplio y tiene influencia en los medios. Exacto. Y sin embargo, el colectivo trans no tiene esta visibilización, no tiene este lugar de poder dentro de la sociedad. Claro, este espacio. Este espacio. Hoy medianamente lo estamos consiguiendo y abriéndonos paso como podemos con las chicas del área de diversidad en el colectivo transfeminista, con mis varones trans en Diversidad 21 Libres. Les mando un saludo a David Cabral y a Matías Benítez, que son mis varones trans que están activando y militando con toda la fuerza y con todas las ganas, porque ellos toman esto como una causa propia, porque es parte de ellos, así como es parte mía. Bueno, menciono así como también testigo de lo que fue cuando Libres Feminista se llamaba justamente Libres Feminista y después hace este cambio y pasa a llamarse Libres Trans Feminista, justamente abogando a esta unión de los sectores, de que al fin y al cabo estamos todos en la misma lucha. Todos en la misma lucha y a veces tenemos la intolerancia de algunos sectores que dicen, pero o son feministas o son trans, no. Claro, como que lo dividen y... Somos feministas y somos transfeministas, porque las trabas también somos feministas, extremadamente feministas. Totalmente, uno de los sectores más golpeados por su condición de género justamente en una sociedad machista. Exacto, una sociedad muy patriarcal. Y la propuesta de todos nosotros, a través de la Liga de las Provincias, del colectivo transfeminista de diversidad, de la Secretaría de Diversidad del Partido Comunista, es desde anoche hemos cambiado nuestras fotos de perfiles en todas nuestras redes, 60 días sin Tegüel. Y no quiero volver a poner otra foto que dio 80. Claro. Quiero poner una foto, apareció. Que además imaginate la desesperación de la familia, porque ni siquiera es que, me vas a acordar un poco a lo macabro de la dictadura, ¿no? Cuando no sabían si sus familiares estaban vivos o estaban muertos, ni siquiera es que tenés un cuerpo para vos, decís, bueno, lo encontramos muerto, lo podemos velar, nada, no se sabe nada. Nada, no podemos decir nada. Nosotros tenemos la esperanza de que Tegüel esté con vida y que aparezca en cualquier lugar de la Provincia de Buenos Aires, en cualquier lugar del país. Se está viralizando la foto de Tegüel por muchos medios, inclusive, como te decía, en nuestras redes sociales, todos los que formamos parte de diversos colectivos, en la Liga también, y se están programando algunas actividades a realizar a través de las redes sociales, ya que no nos podemos manifestar. Creo que hoy va a haber una marcha así de antorchas en Buenos Aires por la aparición de Tegüel, algo que no lo podemos hacer aquí, por la fase 3, que me gustaría hacerlo. Sí, tercera marcha de antorchas en San Vicente. San Vicente. Sí, a las 4 de la tarde se van a estar convocando. Ori, hay varios datos muy escabrosos que la verdad me parecen muy impactantes cuando hablamos de la vida trans. Vamos a ir a una pausa, no me contestes todavía, pero lo dejo ahí picando. El promedio de vida de una trans es de 35 años. Nosotros vamos a ir ahora a una pausa, cerramos por ahora con este trágico dato, y enseguida ya volvemos con Oriana y seguiremos charlando. Estaba comentando un poco justamente acerca del caso de Tegüel, este joven desaparecido, por el cual hay dos detenidos. Uno de ellos es Luis Alberto Ramos, de 37 años, otro es Oscar Alfredo Montes, de 46 años, que, bueno, Alberto Ramos fue quien le hizo la entrevista justamente a ella, o con quien pactó hacer la entrevista. Y en el celular de Tegüel se logró encontrar una foto con estos dos sujetos, justamente, ¿no? Por eso es que están en prisión preventiva, pero sin ninguna prueba todavía, ¿no? Que pueda terminar de incriminarlos, y bueno, obviamente Tegüel sigue sin aparecer. ¿Nos querés recordar un poco cuáles van a ser las medidas por redes sociales, Ori, que se van a hacer por la aparición de Tegüel? Por la aparición de Tegüel, bueno, estamos programando con las chicas del área de diversidad del colectivo transfeminista hacer retuitazos, ya se hizo uno. Sí, se hizo. El viernes pasado un retuitazo, varios se han hecho. Sí. Y queremos hacerlo desde nuestro pueblo, desde corriente, desde Paso de los Libres. Entonces, y que sea al país. Estamos conectadas con mucha gente de todo el país a través de la Liga. También estamos conectadas con Provincias Unidas por Tegüel. Así que eso va a ser una de las actividades. También otra tirada de fotos con un cartel que diga dónde está Tegüel, lo que vos quieras. Sí, que hace poco estuvieron en la plaza ustedes. Están en estos carteles. Y lo podemos hacer de vía virtual también. Yo por el tema del COVID no me puedo exponer mucho. Entonces, me saqué la foto. Ah, o sea que la persona que quiera puede mandar su foto con el cartel. Me saqué foto en mi casa y la pasé a las chicas. A Libres Transfeministas. Y ellas la publicaron en general. Bueno, el Facebook Libres Transfeministas, entonces, quienes quieran apoyar esta causa, es simplemente sacarte una foto, entonces, con el cartel donde está Tegüel y mandarla al Facebook. Y el tuitazo, ¿a qué hora es? Todavía no tenemos hora. No hay horario. No hay horario. Eso va a ser a comunicar. Bien, vamos a estar revisando entonces sus redes de Libres Transfeministas. Bueno, y antes de la pausa, nos íbamos con este dato, un tanto trágico, triste, doloroso, ¿no? Y de que el promedio de vida de las personas trans es de 35 años. Y durante la pausa, Oriana me comentaba que ese promedio ya bajó. Ha bajado. Ha bajado de una forma... Que ahora ya es de 32 años. El promedio de vida de una trans o de un varón trans era de 35 años. Y en la última recabación de datos se bajó a 32 años. O sea, ese es el promedio de vida que una traba tiene o un varón trans tiene. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué violencia se ven expuestas en su vida como para que este sea el promedio de vida? Violencia física, violencia psicológica, violencia institucional. La mayoría de nuestras trabas ejercen la prostitución. Claro, eso de por sí ya es exponerse a un peligro. Acá en Paso de los Libres, con las distintas campañas de prevención que yo he hecho sobre el tema de VIH y enfermedades de transmisión sexual, logramos con uno de mis varones trans, que se atrevió junto conmigo, fuimos a la ruta en plena pandemia a repartir preservativos y a visibilizar la gente que está en la ruta. Contamos de acá a la entrada de un plan 482 compañeras, mujeres y trabas, trabajando en la oscuridad, en la intemperie, a la buena de Dios, sin ningún tipo de control policial y en muchos casos sin preservativo. Sí, sin ningún tipo de seguridad. Sin ningún tipo de seguridad. Entonces, ¿qué falta? Falta articulación de políticas públicas para sacar a esta gente de esa situación. Faltan políticas públicas. El área de mujer, género y diversidad de la municipalidad, que hoy es dirección, no cuenta con el presupuesto correspondiente. Tiene empleados mal pagos cuando deberían estar muy bien pagos. Porque ellos no solamente ponen el título, también ponen el cuerpo. Porque yo reconozco, atender una mujer trans o un varón trans no es tarea fácil. Ni jurídicamente, ni psicológicamente, que son las herramientas con las que cuenta la dirección. Desde un punto de vista, desde el otro punto de vista, no hay una persona dentro de la dirección que hable de diversidad con conocimiento de causa. ¿Qué es conocimiento de causa? O sea, vos sos una mujer hetero cis. Vos ves mi realidad desde el lado de afuera. Yo soy una traba hetero. Veo la realidad de mi colectivo con conocimiento de causa. Desde adentro. Desde adentro. Y diversidad, como yo siempre digo y siempre voy a estar en contra de esa palabra. Diversidad somos todos. ¿Por qué? Porque vos no pensás igual a mí. Yo no pienso igual a vos. Tampoco pienso igual a tu compañero. Ni él piensa igual a mí. Eso es diversidad. Dentro de la diversidad estamos las disidencias. Ahí es donde yo me encasillo. Yo soy una disidente. La más disidente de los disidentes. La controversia de la controversia. Pero tiene que haber una persona que realmente hable de diversidad con conocimiento de causa. Porque no son las mismas cosas que me pasan a mí las que te pasan a vos. No, claro. Si no, siempre es gente externa al problema tratando de solucionar ese problema. Y que hacen lo mejor que pueden. Lo mejor que pueden. Porque yo he pasado por el área no solamente como persona y colaboradora. Que hoy soy colaboradora de Lucrecia, de Lorena, de Sabri. Sino como una persona vulnerada en sus derechos, primeramente. Y vulnerada a nivel físico porque fui atacada, es de público conocimiento, fui atacada, sometida. Y hoy en día esa causa está cajoneada. Claro. Y fueron las chicas del área de diversidad que me acompañaron. Que estuvieron en el hospital, sentadas al lado de mi cama, llorando junto conmigo. Fue Marisa Ramis la que me socorrió en el primer momento. Entonces, ¿dónde están las políticas públicas? ¿Dónde está la persona diversa realmente que debería comprometerse y estar al lado de mi cama? Es decir, ¿sufriste un ataque de homofobia? Ante eso, ¿no te sentiste resguardada por políticas públicas? No me sentí resguardada a partir del momento que cuando estaba en el hospital y el médico me dijo que debía informar a la policía. Sí. A tomarme la declaración fueron ocho policías. Cuando en realidad debía ir solamente uno. Porque era un delito de índole privada. Claro. Yo no tenía por qué estar ventilando lo que me pasó. Adelante de ocho tipos que se estaban matando de risa, mientras el otro me tomaba la declaración. Cuando yo dije que no quería hablar más, el médico tomó cartaje en el asunto porque una de las enfermeras le dijo, mire, esto no es así. Estaban ocho adentro y ella, no quiere hablar. Me llevaron a hacer una placa y cuando sale la enfermera le arrebatan la placa ¿para qué? Para mirar, sacar fotos, que no sabemos si la sacaron. Esto es el personal policial. El personal policial. Cuando el médico fue y le sacó de vuelta la placa y dijo, no, acá no. Bueno, y que vemos, lamentablemente es una actitud repetitiva debido a la falta de formación en las fuerzas policiales y de seguridad. La falta de formación de las fuerzas de seguridad, la falta de la implementación de la ley Micaela como corresponde. Eso, claro, formación en perspectiva de género me refiero. La perspectiva de género como corresponde. Y eso es lo que estamos pidiendo también a través del Iberstam Feminista. La formación en ley Micaela de las fuerzas de seguridad, fuerzas del ámbito judicial, del ámbito de salud. Yo tuve algunos inconvenientes y se comprometieron en su momento a dar charlas de capacitación para el personal de salud por la ley de identidad de género, que nos estaba respetando. Pero yo pienso que también eso está en cada uno de nosotros, hacer respetar y valer nuestros derechos. Por eso digo siempre, tomar pertenencia del espacio conquistado. La ley de identidad de género y la ley de matrimonio igualitario son espacios ya ganados, ya conquistados. Entonces tenemos que tomar pertenencia de esos espacios y no quedarnos con la risita y el chi-chi-chi por detrás nuestro y hacer valer nuestros derechos. Y en eso estamos, es una lucha que es día a día, es tratar de enseñar a los nuevos y a las nuevas que las cosas no son como parecen, que no todo lo que se ve siempre es, que tienen que tomar ellos conciencia y noción del espacio que tienen a conquistar y a tomar pertenencia y hacerse valer. Y desde ese punto nos enfocamos a la aparición de Tehuel también, porque es un espacio, el espacio judicial, el espacio de seguridad, es un espacio conquistado, es un espacio ganado y es un espacio que tenemos que tomar pertenencia, porque nos tienen que tratar de igual a igual, no con cierto desmagro, porque somos trabas o porque es un varón trans. Para ello seremos un número más. Sí, un sector históricamente postergado dentro de nuestra sociedad. Sí, los de postergación. Hay muchas cosas que se vienen dando para la diversidad, para trabas y tanto mujeres como varones trans, se vienen dando, pero son muy lentos y tardan mucho en llegar a las provincias, porque como yo siempre digo, Argentina termina en la General Paz. Claro. Y hay muchas cosas que todavía se nota que la Argentina terminó en la General Paz. Bueno, por eso está buenísimo estas medidas que están implementando, Oriana, desde Libres Transfeministas, desde Diversidad 21, de visibilizar el caso de Tehuel, por eso también les queríamos dar este espacio aquí el día de hoy. Recuerden entonces que se va a estar realizando este tuitazo, también pueden mandar su foto con su cartel de dónde está Tehuel, al Facebook Libres Transfeministas, también pueden enterarse un poco más acerca de este caso en Provincias Unidas por Tehuel. Provincias Unidas por Tehuel, es en Instagram. Es en Instagram. Así que... Es un espacio muy bueno y que los chicos trabajan muy bien y le están poniendo toda la fuerza para que Tehuel aparezca. Están muy comprometidos con el caso, como así creo que varones trans del país entero están comprometidos. Los míos acá en Paso de los Libres están muy comprometidos y se nota la juventud en ellos. Que ya el alumno supera al maestro, cosa que me siento muy feliz, muy feliz de no ser solamente yo, la que va al frente, la que pone la cara... Nuevas generaciones también, sí. La que pone el cuerpo, la que pone la voz, la que tiene la irreverencia de enfrentar sectores políticos, sectores judiciales, sectores que nos tienen que cuidar y no nos están cuidando. Y algo que suena un poco político, pero es muy cierto. Hay algo que tienen que recordar siempre. Somos en todo el país y en Paso de los Libres, somos el 10% del padrón electoral. Podríamos decidir una elección. Se olvidan de ese pequeño detalle. Para el político que recién empieza y para el político que está ya desde hace años. Es una realidad que cada vez es más palpable. Más palpable. Si bien si el promedio de vida de una traba o de un traba bajó a 32 años, las que ya pasamos esa edad, estamos felices y como decía Loana y lo digo yo, orgullosamente traba y estamos para recordarles a ellos que una elección se puede decidir con el voto de la Liga, con el voto de la diversidad.